Bueno, vamos a comenzar con el curso básico de manejo de fondos. La idea es empezar a trabajar con el módulo de fondos. Y en este curso básico, digamos, la idea es empezar a trabajar con lo que es la parametrización de este módulo. Empezar a ver qué tendríamos que dar de alta para ya poder empezar a trabajarlo. Y generar operaciones que a lo mejor después sean un poco más complejas. Este es un módulo de fondos, digamos, el módulo de fondos es un módulo que nosotros podemos utilizar para registrar todos los movimientos que tenemos de valor. Los movimientos de efectivo, de cheques, de transferencias, de retenciones. Los movimientos, digamos, que afecten los fondos de la empresa los podemos manejar directamente desde este módulo. Pueden ser, digamos, podemos dar de alta lo que es la creación de cajas. Que vamos a ver que a grandes rasgos tenemos dos tipos distintos. Lo que son las cuentas de los bancos o las cajas, ¿no? Acá en fondos. La diferencia es que las cajas, que damos de alta en fondos, nos va a servir para poder registrar movimientos de efectivo, para poder registrar todos los cheques que están en cartera, que no se depositaron, documentos, ¿no? Tenemos varias modalidades, retenciones. Después, por ejemplo, las cuentas de los bancos ya van a ser para registrar todos los depósitos, todas las transferencias, todas las extracciones, para poder dar de alta los saltos que tenemos en la cuenta corriente de algún banco determinado. Podemos tener uno o tener muchos, ¿no? Va a depender en cada caso. Lo mismo para las cajas. Podemos tener una sola caja para registrar todos los movimientos de efectivo, todos los cheques, todas las retenciones, documentos, dejar todo en una caja. O tener muchas cajas. Una caja para gastos chicos, una caja para gastos más grandes, una caja para pretenciones. Digamos que eso lo podemos ir trabajando como queramos, en realidad. En principio, bueno, cuando ingresamos acá en fondos, vamos a ver qué tenemos. A la izquierda, la barra lateral, ¿no? Como vemos en otros módulos. Con muchos buscadores, hay muchas opciones para ir trabajando con los fondos. Después vamos a ver que, en el fondo, siempre hay muchos filtros, ¿no? Todo lo que está acá, acerca de número, cuenta, razón social, conciliado, sí o no, ¿no? Conciliado o no conciliado. Tipo de concepto, usuarios. El concepto, ¿no? Que acá podemos seleccionar alguno. Importes. Mayores, iguales que. Mayor, igual que. Menor. Ponemos acá el importe. El origen. El número del origen. Todo esto que está acá son filtros. Lo mismo que lo que está acá, ¿no? Por fechas también. Que acá hay muchas fechas porque para cada movimiento, digamos, en algunos casos tenemos, más allá de la fecha de creación, tenemos también la fecha de comunidad, o la fecha de operación, o la fecha de apago. Hay movimientos que tienen más de una fecha. Entonces podemos tomar otras fechas como referencia para buscar. Digamos, lo que hay que tener en cuenta, en principio, es que al haber tantos filtros, muchas veces cuando estamos buscando algún fondo y no lo encontramos, puede ser porque tengamos algún filtro seleccionado. A lo mejor nos quedó esto seleccionado. Conciliado, sí, ¿no? Entonces, puede ser que estemos buscando todos los movimientos que se han creado el día de hoy y no veamos alguno en particular porque no está conciliado todavía. Entonces, siempre digamos, damos en cuenta que, como hay muchos filtros acá, si a lo mejor nos estamos encontrando algo, puede ser porque tengamos algún filtro seleccionado. En este caso, dejamos todo en blanco o con la opción de todos. En las fechas también podemos poner de todos los días. Digamos que esto es simplemente para poder buscar más movimientos. Y acá también, bueno, esto del origen, también digamos, es importante tenerlo en cuenta porque los movimientos de fondo, los que vamos a ver registrados en este módulo, son movimientos que pueden venir de operaciones comerciales. Si a lo mejor nosotros generamos una factura, ¿no?, desde facturación, y a esa factura después le generamos el recibo, porque estamos cobrando la factura, los fondos, digamos, de ese recibo van a ingresar este módulo. Si estamos cobrando un efectivo, si estamos cobrando un cheque, con una retención o con lo que sea, esos valores van a estar reflejados en fondos, pero vienen de un recibo. O sea, a lo mejor nosotros estamos pagando, ¿no?, en el caso de una compra, estamos pagándole a un proveedor una factura de compra que teníamos pendiente, en ese caso los fondos van a, digamos, en ese caso los valores van a salir de fondo, no van a ingresar, ¿no?, digamos que el importe estaría saliendo. Pero también estaría afectando fondos. Por eso que acá en origen podemos filtrar para ver movimientos que se originaron de recibos, movimientos que se originaron de pagos, o movimientos que se originan de comprobantes de fondos, ¿no? Porque directamente desde fondos a lo mejor tenemos algún movimiento que no tiene nada que ver con compras ni ventas. A lo mejor tenemos un ingreso o un cheque, que ingresó en la cuenta de un banco o ingresó en alguna caja, que no es por una venta o por una compra, sino que es para, a lo mejor, un aporte de un socio, ¿no? Tenemos un socio que aporta dinero a la empresa. Entonces, esa es una operación que no viene de compras, no viene de ventas. Entonces, directamente desde fondos, desde este módulo, también se pueden generar operaciones que afecten los saldos de las cuentas, ¿no? Eso lo podemos hacer a través de los comprobantes. En principio, en este curso, por ahora simplemente lo mencionamos, y no vamos a entrar tan en detalle en eso, pero quizá después lo vamos a ver un poco más en detalle en el curso avanzado. Básicamente, todos los movimientos de valores se van a registrar en fondos. Acá, bueno, podemos filtrar, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos muchas solapas, porque podemos ver movimientos de todo tipo, ¿no? Si ponemos en esta primera solapa de todo, y pongo, por ejemplo, vamos a poner de todos los días, ¿no? De creación de todos los días, no aplico más filtros arriba, digamos, en un lado, eso se va a tener, en este caso, en la base demo, todos los movimientos de todos los comprobantes, desde el principio hasta el día de hoy, ¿no? De todos los días. En esta solapa de todo va a estar todo mezclado. Y ya tenemos movimientos de efectivo, movimientos de cheque de tercero, aquí tengo movimientos de retenciones, tengo documentos, cupones de tarjeta, bueno, acá son todos los que tengo en esta base demo. Entonces, vamos a ver que para cada uno de esos movimientos tenemos un registro que nos va a estar mostrando cuál es el importe, como si no, ¿no? Este movimiento de efectivo puede estar demo sumando o restando también. Hay importes que están en positivo, algunos están en negativo, ¿no? Lo mejor es por el pago de algún proveedor. Entonces tenemos para acá, movimiento, información acerca del importe, de la retención del cliente, de la fecha de la operación. Ponemos aquí para abajo. Tenemos columnas con más información, ¿no? Algunas que no tienen nada, porque a lo mejor nunca se concilió, o no tiene conceptos, ¿no? En algunos casos puede que la columna no tenga el dato porque no se le cargó, o porque no lo necesitaba. Tenemos también el número del origen. Tenemos, digamos, la posibilidad, el número del origen es ver, digamos, el número de ese comprobante que originó el movimiento, ¿no? Porque para cada uno de los movimientos que tenemos acá, tenemos información, ¿no? De cuál es el importe, de qué fecha se firmó, qué cuenta de fondos ingresó o salió, digamos, qué tipo de movimiento es. Pero cada uno de estos movimientos, también con el botón derecho, podemos ver el origen, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, un ingreso de efectivo de 181,50. Cuando yo voy a ver el origen, me va a estar mostrando cuál es el comprobante que me originó esa entrada. Vamos a ver que esa entrada se originó por un recibo. Este es el número 1, justamente de ese mismo importe, ¿no? En efectivo, de la empresa E, Diego Fernando, de tal fecha, ¿no? Digamos acá, con la opción de ver origen, podemos ver el comprobante que originó ese movimiento. Acá, por ejemplo, tengo otro importe, ¿no? 907,50. Cuando voy a ver el origen, veo de dónde viene. Viene el recibo número 2, de tal fecha, de tal cliente, ¿no? Tenemos esa posibilidad, o también de ver el tipo. Que ver el tipo es, digamos, un detalle de ese movimiento. En el caso de efectivo, no hay mucha información que ver, ¿no? Es simplemente el importe y la moneda. Pero puede ser que a lo mejor tengamos movimientos de cheques. Cheques terceros. Yo acá puedo ver el origen. Veo que este cheque ingresó a fondos por este recibo. El recibo número 3, de tal cliente. Que además ingresó con otros movimientos. Ingresó con una retención, con otros cheques distintos. No tengo esa posibilidad de verlo. Pero en este caso, si yo voy a ver, además del origen, ver el tipo. Ya puedo ver información más detallada de el cheque, ¿no? Veo cuál es el número del cheque, el importe, las fechas que tiene. Si es común, si es diferido, si es exportador. Si es curable ventanilla o cruzado. Digamos que ahí tenemos la posibilidad de ver ya el detalle de ese movimiento en particular. No tanto de dónde viene. Bueno, en principio lo que vamos a empezar a hacer para empezar a ver cómo es la parametrización es dar de alta las cuentas o las cajas de los, digamos, las cuentas de los bancos o las cajas. Que para eso lo primero que tendríamos que hacer es ingresar a la opción de cuentas. Que podemos ingresar de acá arriba, ¿no? Cuando dice cuentas, vamos acá a la derecha a la flechita. Y nos abre la ventana de cuentas. O también de la barra lateral. ¿No? Ingresamos acá a la barra lateral. Ingresamos un cuenta. Es lo mismo en realidad. Acá, por ejemplo, en la base demo, yo tengo ya varias dadas de alta. Que tengo, por ejemplo, la cuenta corriente del Banco Nación. Cuenta corriente en dólares. Una del Banco Francés. Tiene unas cajas que son para distintos usos. No es una caja vaca platina, que es una empresa del sistema. Tengo una caja chica para gastos, a lo mejor, de oficina, gastos diarios. Tengo una caja general para gastos más grandes. Tengo una caja de retenciones, porque a lo mejor las retenciones quiero trabajarlas en una caja aparte. ¿No? Sería una posibilidad. Tengo una caja solamente para los dólares. Una cuenta de otro banco. ¿No? Acá podemos dar de alta todas las que necesitemos. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando ingresamos acá en cuentas, lo primero es dar de alta las cajas. ¿No? Las cajas, digamos, de efectivo, cheques, documentos. O la cuenta corriente o caja de ahorro de los bancos. Por eso es que acá, en realidad, digamos, tenemos tres opciones, pero a grandes rasgos serían dos. O las cajas y las cuentas de los bancos. Puede ser cuenta corriente o caja de ahorro. En principio, bueno, la caja, lo que tenemos que hacer es indicarle un nombre, que el nombre es el que nosotros queramos, simplemente para poder diferenciar una caja de otra. Yo acá, por ejemplo, tengo caja chica, caja general, caja vaca platina, vamos a tomar una de estas como ejemplo. Le asignamos un nombre y alguna numeración. La que nosotros queramos, ¿no? Digamos, acá, si no tenemos algún número en particular, le podemos invitar uno. Si a lo mejor es la cuenta de un banco, le podemos poner el número de la cuenta. Y le asignamos la numeración, la que corresponda. Banco y dirección. En el caso de las cajas, como no aplica, no le ponemos nada, no importa. Podemos asignar una cuenta contable también. Esto de la cuenta contable es necesario, digamos, solamente si estamos contabilizando en táctica. ¿No? Para el momento en que generemos algún pago o algún recibo, no sé, donde se incluya, donde se utilice esta caja, el sistema sepa cómo contabilizar esa operación. ¿No? Tomando la cuenta contable que tiene esa caja. Pero bueno, esto solamente si corresponde, si estamos contabilizando, si no, no hace falta ponerle nada. Después en usuarios, acá es importante que haya por lo menos uno seleccionado. ¿No? En principio cuando vamos de alta a la caja no va a dar ninguno. Acá tenemos que modificar y agregar al menos uno. Pueden ser todos, ¿no? O podrían ser algunos, los que nosotros queramos. La idea de esto, de seleccionar usuarios, es que si nosotros queremos, ¿no? Más allá de hacer esto. Después, por permisos, podemos limitar para que solamente los usuarios que estén en este listado puedan ver los saldos de esta caja. A lo mejor tenemos muchas cajas y tenemos usuarios que trabajan con fondos, ¿no? Que es necesario que vean y puedan consultar los saldos de determinada caja o determinada cuenta de un banco. Pero a lo mejor no queremos que puedan consultar de cualquier caja o de cualquier cuenta. Por eso acá podemos limitar y decir, bueno, determinado usuario va a poder ver los saldos de esta caja y determinado usuario no va a poder hacerlo. ¿No? Si no nos interesa, podemos seleccionar todos. Yo en este caso estoy seleccionando todos. Pero si no, bueno, lo hacemos con lo que corresponde. Y por otro lado, en este caso es una caja, ¿no? Pero si fuese una cuenta o un banco, lo que podemos hacer es indicar cuáles son los usuarios que pueden firmar cheques propios. ¿No? Porque en el caso de las cuentas corrientes, si nosotros trabajamos con cheques propios, en táctica, para poder usar estos cheques propios, más allá de darlos de alta, hay que firmarlos. ¿No? Digamos, es un paso necesario para poder disponer de este cheque y usarlo, por ejemplo, en un pago. Entonces, solamente los usuarios que estén en este listado van a poder firmar los cheques propios. Y acá también podemos limitar para que no cualquiera pueda dar de alta un cheque y usarlo, ¿no? Sino que solamente pueda usarlo o, en todo caso, firmarlo para que ya esté disponible solamente el usuario que esté en este listado. ¿No? Acá, de todos modos, acá la leyenda me avisa, ¿no? Que solamente los usuarios aquí seleccionados pueden ver esta cuenta y su saldo, ¿no? Esto que yo les comentaba al principio. Va a depender también de que se le aplique ese permiso, ¿no? Si no tiene permiso, no va a tener defecto. Pero, además, van a ser los que van a poder firmar cheques propios, ¿no? Esto es importante por si nosotros queremos usar cheques propios y que el mismo usuario lo firme, ¿no? Porque lo podría firmar otro usuario y que después el usuario que no tiene permisos lo use, ¿no? Pero para poder firmarlo en principio tiene que estar en este listado. Por eso es que al menos uno tiene que haber seleccionado. Después pueden ser todos, pueden ser algunos. Esto, bueno, nosotros queramos. Y después también podemos limitar el límite en descubierto, ¿no? Si es la cuenta de algún banco, por ejemplo, queremos limitar el importe, podemos poner esa opción y poner cuál es el importe, ¿no? En descubierto o que no lo limite, ¿no? Pero de todos modos esto va a depender más que nada de la cuenta del banco de cada uno. Si lo queremos limitar o no y cuál es el importe, bueno, va a depender de la que tengamos nosotros con ese banco. Entonces, en principio lo importante es esto. Indicar si es una caja, si es una caja de ahorro o cuenta corriente. Asignarle algún nombre. Asignarle usuarios. Esto es el límite en descubierto. Si corresponde lo podemos establecer o si no lo dejamos como está. Aceptamos y la caja va a quedar creada, ¿no? Lo mismo con la cuenta de los bancos. Acá podemos dar de alta, por ejemplo, como cuenta corriente o caja de ahorro. La cuenta de algún banco, ¿no? Le asignamos un nombre. Podemos también ingresar datos del banco, ¿no? ¿Cuál es el banco? ¿Cuál es la dirección de ese banco? ¿La numeración es necesaria? Esto de banco y dirección no es necesario. En realidad esto podría dejarlo en blanco. No pasa nada. Lo dejo en blanco nada más. Pero es un dato bien más adicional que le podemos agregar. Decirle que es de banco tal, que la dirección es tal. Los usuarios lo mismo. Tiene que haber al menos uno. Que además los que estén en este listado, para la cuenta del banco, van a poder firmar cheques propios. El límite en descubierto, en este caso, como es un banco, lo podemos limitar o no limitar. Pero digamos que la creación es muy sencilla. Es muy similar también. Entre cajas y cuentas de los bancos. Lo único que va a modificarse más que nada, ¿está? Es las operaciones que podemos hacer. Si es una caja, como yo les decía en un principio, vamos a poder registrar movimientos de efectivo, de cheques en cartera, documentos, retenciones. Y las cajas de ahorro de cuentas corrientes ya van a ser para depósitos, para transferencias, para los saldos de los bancos, ¿no? Para ese tipo de operaciones. Entonces, los damos de alta. Lo que va a pasar ahora, que ya los tenemos dados de alta, ¿no? Que yo en esta... Bueno, en esta base ya tengo algunos. Es que cada vez que nosotros generemos alguna operación, donde tengamos que cobrar una factura o tengamos que pagarla, ahora lo vamos a poder hacer, ¿no? Si no tenemos ninguna cuenta, no vamos a poder hacerlo. Por ejemplo, yo acá genero una factura. No digo, bueno, voy a generar una factura. Cualquiera, ¿no? Una factura a determinado usuario, a determinado contacto de alguna empresa, no sé. Esta factura por este producto, esto la acepto. Vamos a decirle que sí. Está bueno, esto es una factura electrónica. Listo. Lo aceptamos. Autorizado. Y tenemos la factura que está pendiente. ¿No? Digamos, está pendiente porque es una factura que nunca se cobró todavía. Entonces, cuando nosotros empecemos a cobrar facturas o a pagarlas, en grasa los proveedores, fíjense que yo ahora, por ejemplo, digo, bueno, voy a generar un recibo. En el recibo, donde nosotros decimos cómo estamos cobrando, si es en efectivo, si es con un cheque, cupón de tarjeta, retención, documentos, depósitos, referencia, cualquier modalidad en realidad, cualquiera que seleccionemos, me va a estar pidiendo una caja de fondos o una cuenta de algún banco. ¿No? Por ejemplo, si yo digo que estoy cobrando en efectivo, el sistema me va a pedir que seleccione alguna de las cajas de fondos donde va a ingresar ese efectivo. Si no tengo ninguna, no voy a poder generar el recibo porque no tengo lugar donde va a ingresar el efectivo. Entonces, acá, ya para recibos tenemos que tener alguna caja para poder decirle, bueno, estoy cobrando en efectivo y ese efectivo va a ingresar en la caja chica, o en la caja general, o en retenciones, o dólares, o acá en la pina, la de corresponde, ¿no? Caja general, por ejemplo. Yo puedo aceptar y tengo ahora un ingreso de efectivo en esa caja. Dentro del mismo recibo, yo podría tener un ingreso de efectivo en otra caja distinta, ¿no? Pero, digamos, como tengo al menos una, ahora ya puedo generar ingresos de efectivo o ingresos de cheques de terceros. Yo le voy a decir que estoy cobrando con un cheque y ese cheque va a ingresar en la caja general, o en la caja que corresponda, ¿no? En el caso de los cheques, se ingresan también en caja porque son cheques que no se depositaron. Una vez que se deposita, va a salir de cajas, se va a acreditar en la cuenta de un banco, ¿no? Pero, en principio, cuando lo estamos cobrando, recibimos el cheque y va a estar en una caja, ¿no? Todavía no está depositado. Por eso es que acá también me pide cajas. O si en vez de un cheque, para un cupón de tarjeta de crédito, lo mismo. Fíjense, acá va a estar pidiendo que seleccione alguna caja en la que va a ingresar ese cupón. Para todo va a ser lo mismo, ¿no? Si digo que es una retención, va a ser lo mismo. Acá puedo tener, por ejemplo, como tenemos acá en la base demo, una caja aparte para retenciones. Esto, en realidad, es opcional. Podríamos tener todo en la misma caja, o tener una caja aparte para retenciones. Bueno, eso va a depender de cómo lo queramos trabajar. Y decirle que la retención queremos enviarla a la caja de retenciones. ¿No? O si tenemos un documento, también. Podemos elegir cuál es la caja en la que va a ingresar. Para todos va a ser lo mismo. Y en el caso de depósitos o transferencias, cuando nosotros realizamos alguna de estas opciones, la única posibilidad que tengo es elegir cuenta de Guzmán. Fíjense que acá no me está mostrando ninguna caja. Ni siquiera las puedo ver cuando las estoy buscando. Tengo la cuenta corriente del Banco Francés. Tengo, bueno, dos cuentas distintas. Una cuenta corriente en dólares. Una del Banco Nación. Y en este caso me está mostrando solamente las cuentas de los bancos justamente porque estos movimientos de depósito o transferencia, lo mismo, son movimientos que afectan directamente la cuenta de un banco. Entonces, en este caso, para este tipo de movimientos, tenemos que darle alta a las cuentas. Las cuentas de los bancos, cajas de ahorro. Si tenemos solamente cajas, no las vamos a poder registrar. Por eso es que una vez que tenemos las cajas o las cuentas de fondos, ya vamos a poder empezar a generar este tipo de operaciones comerciales, ¿no? Los recibos. O en el caso de que tengamos una factura de compra, generarle el pago. ¿No? Digamos que es bastante similar. Acá, por ejemplo, yo podría decir... Vamos a poner un proveedor. Estoy cargando una factura de compra que le hicimos al proveedor A. ¿No? Se exporta el producto. Podernos en tal cantidad. Vamos a poner un número más grande. Cerrar. Ahí está. Y genero la factura A, número 1241. Listo. Entonces, tengo el día de hoy esta factura de compra. En el caso de compras, en vez de un recibo, yo genero un pago. ¿No? Para cancelar el saldo que tengo con ese cliente, con ese proveedor. Entonces, cuando genero el pago, va a ser muy similar. En este caso, lo que estoy indicando es cómo voy a pagar esa factura y de dónde va a salir el efectivo. O de dónde va a salir el cheque, o la retención, o el documento, o la transferencia, lo que sea. En el caso de los pagos, yo voy a decir, bueno, voy a pagar mi efectivo. Y el efectivo lo voy a sacar de la caja chica, o lo voy a sacar de la caja general, o caja de dólares, o de retenciones. Acá volvemos a lo mismo. Tenemos que tener alguna caja donde podamos indicar de dónde va a salir el efectivo. En este caso, va a salir porque estamos pagando una compra. Si en vez de efectivo es un cheque de tercero, acá nosotros no elegimos cajas, sino que lo que hacemos es elegir el cheque, porque el cheque ya está guardado en una caja. Ya lo tenemos disponible, a lo mejor ya lo cobramos antes, lo guardamos en determinada caja. Entonces, cuando seleccionamos ese cheque, lo que me va a estar mostrando es dónde estaba ya guardado. Estaba guardado en la caja o acá platillo, entonces me trae esa caja ya por defecto. En este caso, no lo voy a poder modificar. Claro, si es un cheque propio, acá voy a poder indicar también dónde voy a darlo de alta, el cheque, caja chica, la caja que corresponda, porque en principio es similar a cheques de tercero. Es un cheque que no está depositado todavía. Está confeccionado y nada más. Es como si estuviésemos dando de alta al papel. Una vez que se deposite, en ese momento va a salir de la caja, se va a, digamos, en el caso del cheque de tercero, se va a evitar en la cuenta de un banco, o se va a descontar, dependiendo si es propio o tercero. Pero siempre me va a estar pidiendo eso, ¿no? Cheques, perdón, cajas o cuentas de los fondos. Si es un documento, lo mismo. Me va a estar pidiendo alguna caja. Si es alguna retención, lo mismo. Alguna de las cajas es la que voy a sacar esa retención. Y acá también, si es una extracción o transferencia, me va a estar pidiendo que elija alguna cuenta de algún banco. Decirle que a lo mejor es una extracción que voy a generar el banco francés o el banco nación, o determinada cuenta de los dos que tengo el banco francés, o si en vez de una extracción es una transferencia, lo mismo. Voy a decirle, voy a transferir a ese proveedor de la cuenta corriente de tal banco. Por eso es que acá siempre para operaciones comerciales tenemos que tener creadas ya, digamos, las cuentas o cajas de descontos para poder empezar a cancelar saldos de compras o de ventas, de las facturas que vamos dando de alta. Acá, por ejemplo, habíamos hecho... No, está bien, vamos a acá a facturación. Teníamos esta factura pendiente, yo le generé un recibo. Vamos a ponerlo en efectivo, 18.15, y acepto. Se genera el recibo. Entonces, ya directamente desde el recibo, vamos a ver nosotros que se generó... Un ingreso de 18.15 en la caja chica. Entonces, cuando voy a fondos, voy a ver todos los movimientos comerciales del día de hoy, vamos a ver que ya tengo registrado que en la caja chica ingresó 18.15. No digamos que a medida que se vaya trabajando con los comprobantes, se va a ir actualizando los saldos que tengo en esta caja, porque me va a ir registrando todos los movimientos que tengo de los recibos, de los pagos, o de operaciones que tenga directamente de fondo. Todo eso ya en el momento se va a empezar a dar real. Incluso puedo seleccionar alguna cuenta, caja chica, por ejemplo, me va a quedar acá seleccionada, o pueden ser más de una, o pueden ser tres, para ver solamente movimientos de esa caja. Digamos que las podemos seleccionar para que no me muestre movimientos de cualquier cosa, sino que solamente la caja chica y no me esté mostrando movimientos del banco. Digamos, acá si tenemos alguna seleccionada, va a trabajar como filtro. Hasta que la eliminemos. Si la elimino, voy a empezar a ver de todos los movimientos. Entonces, por ejemplo, lo que tengo la posibilidad ya de escondos es ver todos los movimientos que tengo de las cajas o de las cuentas, de todo tipo, en esta primera solapa, o solamente de esa caja o cuenta la que esté seleccionada, solamente movimientos de efectivo. Porque a lo mejor tengo una caja donde yo trabajo efectivo y trabajo también cheques, y trabajo también retenciones. Entonces, dentro de esa caja, yo podría decir, bueno, quiero ver lo que tengo solamente de efectivo de esa caja. Y filtrar y ver todos los movimientos que sean de efectivo de la caja que esté seleccionada o de todas, si no selecciono ninguna que arriba. O para ver solamente movimientos de cheques de terceros. O para ver solamente movimientos de tarjeta. O solamente movimientos de retenciones. O de documentos. O de cheques propios. Transferencias, ajustes. Digamos, acá tengo la posibilidad de ver para cada tipo de movimiento, digamos, verlos en forma separada. No ver todo mezclado. Y siempre con la posibilidad de filtrar por fecha. Es decir, bueno, quiero ver todas las transferencias que se hicieron esta semana. O de todos los días. O de algún rango de fecha determinado. Entonces, en principio, lo más importante de esto es empezar a dar grata a las cuentas de los bancos, las cajas de efectivo, de cheques, para que estén disponibles y que ya podamos empezar a generar operaciones donde podamos cancelar indicando de dónde van a salir los valores o a dónde van a ingresar. Una de las cosas es esto, empezar a dar de alta a estas cuentas. Después tenemos que tener en cuenta que acá en fondos podemos buscar utilizando estos buscadores que tenemos acá en algún tipo de movimiento. Porque acá vamos a ver que hay muchos buscadores porque a lo mejor de efectivo yo quiero buscar solamente de determinadas fechas, pero a lo mejor de esa forma no lo encuentro o con los cheques. Entonces, bueno, acá tenemos buscadores para buscar más específicamente algún movimiento en particular. Decirle, bueno, de efectivo que buscar de todos los días o solamente de esta semana o de cuando sea o además ingresar algún número. Decirle, bueno, solamente el número tal de esa operación y buscarlo de esa forma o un buscador de cheques de tercero buscando acá por el número de cheque o por el número del sistema le asigna a cada comprobante o solamente cheques de determinado banco o que tengan determinada fecha de depósito para buscar cupón, la retención, el documento. Estos son todos buscadores, digamos. Algo, digamos, importante es este último buscador que está acá que es el de talonarios de cheques propios. Este último, digamos, buscador acá no solamente es para buscar talonarios, ¿no? Para los cheques propios sino que es para darlos de alta también. Esto es importante porque si queremos empezar a trabajar con cheques propios primero tenemos que dar de alta a los talonarios, ¿no? Eso lo hacemos directamente con esta opción, con este último buscador. Entonces lo que hacemos cuando ingresamos acá acá podemos buscar y ver los que tengamos creados. Acá en esta base de demo ya tengo estos seis talonarios. Si no tengo ninguno o si me está faltando botón derecho, nuevo, y lo creamos. Y acá lo que tenemos que hacer por un lado es indicar estos cheques, este talonario de cheques a qué cuenta, digamos, de qué banco pertenece. Entonces acá tenemos que seleccionar alguna de las que hayamos dado de alta, ¿no? Cuenta corriente Banco Francés o Banco Nación, cuenta corriente en dólares, una de las cuentas que tengamos disponibles, ¿no? Elegimos alguna e ingresamos al rango de números. Decimos, bueno, esta chequera va del 1 al 500. ¿No? Bueno, que corresponde. Vamos a ponerlo al revés. Ahí está, 500. Y el próximo número de emitir que sea el 1 o que sea el otro. ¿No? Que por defecto va a ser el primero. Podríamos decir a lo mejor que esta chequera va del 1 al 500, pero queremos que el primer cheque en táctica sea el 15. Esa chequera, ¿no? Podemos hacer esta diferencia. Que sea común o que sea diferido. Lo podemos bloquear si en algún momento queremos que no se utilice más esta chequera. Este talonario podemos bloquearlo y ya directamente lo inhabilitamos. Yo podría aceptar y ya sea de alta. ¿No? Entonces, a partir de ese momento que tenemos en talonario ya vamos a poder empezar a generar cheques propios en los pagos, por ejemplo. ¿No? Le vamos a pagar a un proveedor. Decimos, por ejemplo, bueno, esto es para ese pago a un proveedor donde vamos a utilizar un cheque propio. Entonces, acá podemos buscar y seleccionar primero cuál es el talonario de cheques. ¿No? El último que vimos de alta fue este. Y automáticamente primero va a ser el 15 porque le indicamos que arrancara ese número. ¿No? El 15, que si le poníamos uno, bueno, empezaba el 1. Entonces, acá podemos ya empezar a generar cheques propios y se van a ir numerando automáticamente. ¿No? Decimos que ahora puedo guardar el cheque número 15 con tal importe y el próximo que haga automáticamente el sistema le va a poner 16. Digamos que la numeración ya va a ser automática y va a ser correlativa. No va a hacer falta empezar uno por uno. Pero es importante primero dar de alta a esos talonarios de cheques propios para que luego ya sean disponibles. ¿No? Digamos, eso lo hay que tener en cuenta. Entonces, acá en fondos damos de alta las cuentas de los bancos, damos de alta las cajas, damos de alta los talonarios de cheques propios. Ahí está. Y después vamos a ver que a medida que vayamos trabajando, a medida que se vayan registrando movimientos de los vacíos o los pagos y que vayan afectando en fondos, vamos a ir viendo acá abajo los saldos que tenemos. Y acá tenemos cuatro saldos distintos porque en realidad tenemos la posibilidad de verlo de cuatro formas distintas. Este primer saldo total es el saldo que tengo en todas las cajas o en todos los bancos o las que yo elija. Si yo acá no elijo ninguna va a ser de todo. Pero si yo elijo por ejemplo caja JICA voy a buscar de nuevo el importe que tengo acá a este saldo es el saldo total que tengo en la caja JICA o el saldo total que tengo en la caja General digamos la que esté seleccionada o si no elijo ninguna el saldo total de todas las cajas y de todos los bancos. Va a estar todo junto. En este caso vamos a elegir alguna si no tenemos importes tan grandes. Ahí está. En la caja JICA tengo este saldo total. Después lo que tenemos es el saldo por tipo porque acá por ejemplo si yo me paro en la solapa de todo va a ser igual porque todo es todo. Acá en la solapa de todo veo todos los movimientos. Entonces acá el saldo va a ser igual porque se va a estar contemplando todo tipo de movimientos. Si yo me voy a efectivo vamos a compararme en esa solapa de efectivo el saldo cambia porque me va a estar mostrando el saldo que tengo solamente de efectivo dentro de esa caja. Si me voy a la solapa de cheques voy a ver el saldo que tengo solamente de cheques dentro de esa caja lo mismo con tarjetas está en cero porque tarjetas no tengo nada o retenciones en cero porque no tengo nada documentos tampoco cheques propios tengo 100 transferencias ajustes digamos que acá el saldo por tipo va a depender de la solapa en la que esté parado y en ese caso me voy a estar mostrando el saldo de esa solapa acá en todo va a ser igual porque todo es todo en el saldo total. Después por ejemplo yo digo en la solapa de efectivo y tengo esto negativo 8.966.17 hasta puedo buscar y ver cuáles son esos movimientos. Si yo además de buscar movimientos de efectivo aplico filtros quiero ver solamente movimientos de efectivo vamos a ponerle de determinada fecha que sea vamos a ponerle de este año por ejemplo voy a buscar bueno lo que me está mostrando es de efectivo el saldo que tengo de este año sabemos que el filtro actual va a depender del filtro que esté aplicando si yo digo bueno estoy viendo de efectivo este año el filtro me va a estar mostrando ese saldo por eso es que esto va a quedar igual pero esto se va a modificar de este año o de este mes por ejemplo entonces por ejemplo de este mes es lo mismo porque es lo único que tengo no de este año pero digamos que puedo ir diferenciando y decir bueno quiero ver el saldo que tengo vamos a ponerle de hoy entonces de hoy tengo solamente 18.15 digamos que me hace esa diferencia y después también tengo este último saldo que es por selección que va a depender de lo que esté seleccionado si yo elijo esta línea me trae este importe menos 968 porque esta línea tiene ese importe menos 968 si elijo esta otra 18.15 voy a ver esto si elijo por ejemplo 2 al mismo tiempo me va a estar mostrando la suma de los dos o la diferencia si tengo algún importe que está en negativo me va a estar mostrando la diferencia entre todos el importe negativo de 100 más 243.78 más 25.15 y como resultado me da esto vemos que este por selección va a depender de las líneas que estén seleccionadas es esa esa diferencia y digamos que tenemos también posibilidades de buscar algún tipo de de movimiento si nosotros queremos hacer un tipo de control y ver o buscar algún importe de determinada fecha tenemos en esta en esta sección que está acá en blanco todo esto que está acá con el botón derecho la posibilidad de buscar algún tipo de importe yo a lo mejor tengo vamos a ponerle acá creación de todos los días estos son los movimientos que tengo de principio hasta el día vamos a ver también el paginado ahí está se vieron más movimientos al mismo tiempo y a lo mejor yo quiero buscar determinada fecha que acá le puse todos los días pero a lo mejor de alguna fecha en particular o algún movimiento particular quiero buscar un movimiento que tenía tal importe entonces acá abajo podemos hacer una búsqueda basado en algún importe y para eso yo por ejemplo acá lo que tengo es un Excel voy a decir por ejemplo los importes a buscar están estos quiero buscar movimientos donde el importe era 100 o movimientos donde el importe era 200 o donde el importe era 300 entonces esto así como está estas tres estas tres digamos celdas yo las puedo copiar botón derecho la copio así como está y después en táctica con el botón derecho lo pego es copiar y pegar básicamente entonces cuando lo pego me trae automáticamente los importes que copiamos 100, 200 y 300 que eran los que teníamos acá entonces ahora lo que puedo hacer otra vez en el botón derecho es buscar importes basado en esa columna me va a estar mostrando que por ejemplo de 100 encontró de 200 encontró de 300 encontró ¿no? y cuando voy al listado vamos un poco más para abajo ahí está los de 100 por ejemplo me los está remarcando me está mostrando cuáles son los de 100 y me los resaltan azul ¿no? estos son los que encontró un poco más para abajo estos son los de 200 que encontró movimos para abajo estos son los de 300 que encontró ¿no? después no hay otros más porque eso está bueno, está justamente ordenado por import ¿no? pero la idea es que nosotros podamos buscar algún importe basado en esa columna después acá yo podría decir bueno, esta voy a eliminarla este también o elimino todo ¿no? para empezar de nuevo entonces en este caso si elimine una cuando voy de nuevo a buscar importes basados en esa columna me va a estar buscando de los dos únicos que teníamos acá seleccionados o si no también tenemos opciones porque yo podría decirle bueno, quiero buscar importes de 100 o importes de 200 que tengamos acá en este listado ¿no? cualquiera de 100 o cualquiera de 200 cuando voy a las opciones puedo decirle también que haya alguna diferencia lo que nosotros queramos ¿no? por ejemplo que haya 10 números de diferencia entonces lo que va a pasar es que si yo trabajo por ejemplo con 100 me va a estar buscando desde 90 hasta 110 o de 190 hasta 210 digamos que me va a contemplar esa diferencia de 10 para arriba o para abajo no importa que son los que va a tomar en cuenta a la hora de buscar pero yo ahora digo bueno, quiero buscar importes basados en esta columna y vamos a ver que por ejemplo este movimiento de 108 con 55 me lo está remarcando también porque tiene al menos 10 de diferencia ahí está este por ejemplo movimiento de 110 también me lo está remarcando este 90 con 15 se lo está remarcando también justamente por esa diferencia ¿no? pero digamos que esta sección de acá abajo me permite pegar algún tipo de importe que estemos buscando en particular y después buscar de todos los que tengamos basado en ese valor ¿no? y me lo va a estar resaltando más que nada para poder buscar alguno en particular ahí está bueno y en principio digamos que estos movimientos ya no se ven a lo mejor de recibos o de pagos pero hay que tener en cuenta que desde fondos podemos utilizar esta opción que es de comprobante esta primero que está acá arriba o si no botón derecho comprobante lo mismo para generar movimientos de fondos que no vengan de recibos ni de pagos ¿no? eso que yo les comentaba en un principio a lo mejor tenemos un ingreso de efectivo o un ingreso de un cheque un documento que es un aporte de un socio ¿no? lo mismo que les comentaba antes en este caso directamente por comprobante podemos generar estos movimientos movimientos de efectivo movimientos de ajustes movimientos de transferencias de cheques de cupones de tarjeta documentos esto bueno en principio en este curso no lo vamos a ver tanto lo mencionamos solamente pero es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros empezamos a trabajar en fondos y damos de alta las cuentas de los bancos damos de alta las cajas todo lo necesario va a estar todo en cero ¿no? yo por ejemplo doy de alta no sé vamos a suponer que doy de alta la cuenta corriente del banco francés ¿no? entonces la tengo disponible y ya puedo generar recibos se afectan esa cuenta o puedo generar pagos transfiriendo de esa cuenta directamente pero esa cuenta cuando se crea está en cero ¿no? el sistema me va a estar mostrando que la cuenta corriente del banco francés tiene cero pesos y a lo mejor nosotros cuando lo damos de alta en el sistema ya tiene un saldo ¿no? ya en el banco tenemos un importe que es el que manejamos normalmente entonces una vez que sean de alta las cuentas después lo que habría que hacer es ingresar los saldos iniciales que tiene cada una de esas cajas a lo mejor nosotros en la caja chica actualmente ya tenemos 10.000 pesos no están cero ¿no? que son los que tenemos para pagar gastos diarios o gastos mensuales o los que sean entonces a través de los comprobantes esto que está acá podemos empezar a generar esos movimientos que pueden ser por ejemplo para saldos iniciales o puede ser no sé un aporte de un socio por ejemplo ¿no? todo eso se trabajaría a través de comprobantes pero en principio bueno esto no lo vamos a ver ahora en detalle porque lo dejamos más que nada para el curso avanzado así que bueno básicamente con esto tendríamos dado lo que es el curso básico ¿no? de manejo de fondos y la idea es empezar a ver cómo parametrizarlo porque lo necesario es esto digamos no hay muchas cosas más necesarias para empezar a trabajar con fondos más importante es dar de alta las cajas las cuentas de los bancos dar de alta los talonarios para cheques propios ¿no? esto que está acá este último buscador porque si no tenemos ningún talonario no vamos a poder generar cheques propios esto es importante también definir para cada cuenta o para cada caja cuáles son los usuarios que tienen permisos ¿no? para firmar los cheques propios o para ver los saldos de esa caja siempre y cuando trabajemos con permisos también y una vez que los tenemos ya vamos a poder empezar a crear operaciones digamos y empezar a consultar los saldos que tenemos dentro de cada caja ¿no? los saldos que tenemos el día de hoy o los saldos que teníamos la semana pasada o cuando correspondan ¿no? eso digamos es lo más importante no sé bueno si está acá alguna duda con lo que vimos o algo que quieran consultar o estamos bien todo esto también lo pueden probar en la base demo sin ningún problema digamos no hay ninguna limitación por si quieren ir viendo cómo se generaría pero básicamente es esto lo más importante por lo menos para empezar a trabajar con fondos después no hay muchas cosas más digamos muchas cosas más que sean necesarias también así que bueno hasta acá ¿estamos bien? bueno bueno entonces con esto ya podríamos dar por solicitar este curso y bueno que tengamos buenas tardes hasta luego ¿no?